¡Suscríbete al canal! A mí me emociona cómo haya podido terminar esto. ¡Viaje a través de los Andes! ¡Excelente! ¡Ok! ¡Oh! Yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto. ¡Oh! Yo me acuerdo de esto. ¡Vamos, vamos, vamos! Este frío es peor de lo que esperaba. ¡Sí! ¡Lag! No, no te lagues. No, no, hay lag. ¡Lag! No, hay lag. ¡Oh! Podemos refugiarnos en esa cueva. Sí, sí, refúgiate, refúgiate. Tú, mi hijo, ponte acá. No podemos estar aquí mucho tiempo si queremos seguir por delante del ejército enemigo. Sí, este, recupérense. Please. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, ¿qué otro...? Hay que estar preparados. ¡Vamos! Si llega junto al ejército de la guardia ósea, conseguirán avanzar. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, genial! No puedo. Ya se fue. Se fue, se fue. Tenemos que seguir avanzando. Lentamente. Yo me acuerdo de este nivel. Lo recuerdo... El ejército principal está avanzando. ¡Ah! ¡Dios! Lo recuerdo perfectamente. Ok, tenemos que seguir adelante. Bueno, al menos ellos se mueren de frío tanto como nosotros. Así que es un win. Ok, tenemos que llegar allá. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dispara, dispara, dispara! Ya. ¿Cuánto le queda a estos buenos? ¿Cuánto le quedan a estos? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podría! Vamos, dispara, dispara, dispara. Bien, bien, bien. Primero, ahorra tus cosas y ponte pa' acá. Lo fregado es este nivel. Yo me acuerdo muy bien. Este es el último nivel que jugué en la computadora en la cabina de internet. Hace, uff, mucho tiempo. Ok. Como el ejército viene, el ejército está acá, ¿no? ¡Uh! Lo fregado es que los jinetes no les... No les sucede nada. Ok, nosotros tenemos que avanzar acá. ¡Uh! Vamos, avanza, avanza, avancen, avancen, avancen. Espera, disparenlo. ¡Fuck! Es el ejército. Estamos fregados. Vamos, Kanyenke. Estamos fregados. Estamos muy, muy fregados. Creo que voy a perder la partida. Sí, voy a perder la partida. Es una lástima. Es una lástima que vaya a perder la partida. Rayos. Y lo peor es que no puede recuperar su vida porque... Sí, murió. Genial. Perdí la partida. Volví a jugar en el escenario. Ok, vamos a empezar otra vez. Esta vez vamos a ser precavidos porque tenemos que evitar que ese jinete vaya hacia... Hacia el ejército. Tenemos que derrotar a ese hijo de su madre. Viaja a través de los Andes. Sí, así vamos a tratar de evitar que el jinete vaya. Detienen a ese rastreador. Si llega junto al ejército de la guardia, o sea, conseguirán avanzar. Uf. Lo conseguimos. Yo pensé que iba a ser difícil. Vamos, vamos. Y para, y para. Este también, este también, este también. Y para, rapio, 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 rapio. Bien, bien, bien. Ya está. Vamos, amigos. Acerquense. Acerquense acá. Uh, casi, ah, casi, casi. Ya está. ¿Están todos? Ahora sí, atraviesen el frío. Please. Oh, oh, rayos, 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 rayos. Vamos, 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 vamos. Oh, no. Le voy a avisar. El ejército principal está avanzando. Lo sabía. Acá, quédense acá. Y ya, avancen. No, espérense, espérense, espérense. Yo creo que sí. Ya, ahora sí, avancen. Y ellos se quedan ahí. Y no van a avanzar hasta que otros hueones avancen. Así que nosotros vamos, tenemos que seguir avanzando. Vamos, rapio, rapio, rapio. Uh. Esa es. Vamos a seguir evitando que estos hueones avancen. Ah, genial, más lobos. Yay. Ya. Dispáralo, dispárale. Muy bien, gracias. Otro refugio, todos adentro, antes de que muramos congelados. Esa es. Esa es. Yo recuerdo haber sido muy malo jugando este nivel. En serio, porque yo no podía matar a tiempo a ese hueón hijo de su madre. Y eso hacía que perdiera la partida cada vez. Y me aburría. Y yo utilicé el atajo de troc, troc, troc. Para poder, este... Para poder avanzar rápido. O sencillamente jugar otra cosa. Porque en serio me aburría, este, perder tantas veces. Eh... Armaduras de... Esto va a armar los puntos de resistencia de los soldados. Muy bien, vamos aumentando los puntos de resistance. De resistance. Ya. Mejor que ellos vengan acá. Mientras que nosotros nos curamos. Eso es. Lo ponemos acá. Mientras que nosotros nos recuperamos. Y seguimos avanzando hacia el infinito. Y más allá. Mátelo, mátelo. Mátelos ahora. Mátelo, mátalo, 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 mátalo. Mátalo. No pude. No pude. Pero se va a demorar bastante poder llegar. Al menos algo bueno debemos sacar de toda esa onda. Y ellos van a poder avanzar. Lo bueno es que se le ve. Que están ahí. Uh. Estuvo cerca. Ustedes dirán. A ver. ¿Por qué te preocupas? No. Porque miren. Lo que ha avanzado. Ellos estaban acá. Pero ellos han avanzado y están ahí. Así que. Oh, oh, oh. Ahí está. Ahora vienen dos. Esta hueá se dificulta. La hueá dificultosa. La hueá dificultosa. La hueá dificultosa. Avanza. Oh. Muy tarde. Muy tarde. Avanza. Avanza. Muy tarde. Tengo que estar más atentos. Aunque creo que no fue nuestra culpa. Simplemente fue algo que pasó ahí ya. Ellos van a avanzar. Y mínimo avanzarán hasta acá. Ya está. Oh. Avanzan ahí. Ah. ¿Acanien qué? ¿Dónde te vas todavía? Hijo de tu madre. Estamos cerca. Lo malo es que... Bueno, creo que podemos darnos el lujo de ignorar eso. Sí, sí. Podemos darnos el lujo. Porque hemos estado cogiendo los tesoros. Y eso es algo positivo porque... Uy, mierda. Ahí viene. Jodela. Ya está. Lo bueno es que el ejército está yendo... O sea, estamos yendo en buen camino. Al menos no está... No está avanzando como pensaba que avanzaría. Sería bastante rápido. Tenemos que estar... Ah, Dios. Estoy un poco tensionado porque... Es una batalla contra el reloj. Porque tenemos que estar bastante atentos. O bueno, al menos yo tengo que estar bastante atento... De que esos caballos no lleguen hacia acá. Porque si ellos llegan hacia acá, van a venir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dispare! ¡No, no, no! ¡Oh, rayos! ¿Qué les pasó? Bueno, debo ser más atento. Ok, vamos. Vamos, ya estamos cerca. Ya estamos cerca. ¿Y qué? ¿Y qué dice? ¿Y qué? Que ya estamos cerca. Sí, ¿y qué? Estamos cerca, papos. Creo que sí lo vamos a lograr después de todo. Creo que acá no se puede entrar. Oh, sí se puede entrar. Sí se puede entrar. Muy bien. Mientras se puede entrar, todo bien, todo correcto. Esa es. Mata al último de esos hijos de su madre. Muy bien. Y mientras ese ejército sigue avanzando... Nosotros podemos seguir acá. Y vamos a avanzar acá. Y creo que ya lo logramos. Esperemos haber llegado antes. Bueno, ya llegamos antes. Hemos llegado al valle. Sí. Bien. Ganamos. De eso me preocupaba. Estaba un poco tensionado. Creo que en esa época donde jugaba, lo notaba más dificultoso. Bueno, acá no fue tan difícil, pero igual tuvo su dificultad. Tras sobrevivir a la tormenta, Amelia y Kanyenke consiguen encontrar el valle de Pacasmayo. Pero el círculo les pisa los talones. Ok, están acá. Interesante. Vamos a continuar. Continuamos la partida. Pacasmayo Inca. Esta parte, esto sí. Los incas siguen vivos. Obvio, papos. Este lugar, ¿es real? Alto el fuego. Mi nombre es Amelia Black. Sé quién eres. Eres la descendiente del caballero que salvó a mi pueblo hace mucho tiempo. Esta batalla lleva años gestándose. ¿Qué batalla? Mira, el círculo viene a por el agua. El agua no es importante. Mi pueblo está antes. Ayúdanos a defender la última ciudad inca, Amelia Black. ¡Genial, incas! Por eso me gustaba este último... Esta tercera parte de la campaña de Age of Empires 3. Porque estaban los incas. Y bueno, para los que no sepan, soy peruano. Y incas. Perú. Perú. Tierra de incas. Toda esa onda. Última ciudad inca. Vamos a ver. Tenemos que reforzar las defensas de la ciudad inca como podamos. Ok. Vamos a reforzar. No se puede construir una fundición de artillería en estas montañas. Pero los incas dicen que saben cómo traer los cañones desde la costa. Así. Pues fíjate que... Este... Acá pon... Uh, incas, incas. Voy a actualizar todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. Avanza nomás, papu. Avanza nomás. Ok. Reúne ocho unidades de artillería en la zona marcada antes que estuyan los tres templos incas. Ok. Ok. Nuestros cañones están en camino. Aguanta hasta que lleguen. Ah, llamas. Llamas al poder. Ya está. Murió. Sigan, sigan disparando. Eso. Dispare. Vamos. La caballería está llegando. Esa es. Muy bien. Sí, ya está. Ahora ustedes pueden venir acá. Pues en realidad, tú, falconete, ponte ahí. Si puedo. Sin daños colaterales. Oh, genial. Sí se puede. Sí se puede. Muy bien. Destruyan la puerta entonces. Destruyan la puerta entonces. Muy bien. Sí. Todo esto en la puerta. Je, je, je. Eso es. Falconete sano y salvo, papus. Los primeros cañones han llegado a la ciudad inca. Hay que protegerlos mientras nos abrimos paso. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Cerca otra oleada de soldados enemigos. Ya, pero ¿a dónde? No me hagas que acá. Uh, sí, 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 sí. No, no, no. Vamos. Vamos. No. Oh, oh, oh. Eso, encárguense de esto. Muy bien. Es mejor encargarnos desde ahorita. Desde ya. Muy bien. No, no, no. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Encárguense de destruir el centro urbano de los rusos, please. Y ya está, ya hay dos. Dios. Eh, eh, sí, sí. Encárgate de eso, papu. En los cañones de las patrullas enemigas. Ok, ir hacia acá. Tenemos que destruir su centro de mando, iba a decir. Su... Ok. Tú andabotar. Ah, genial. No puedo. Gracias. Ah, no, sí, sí puedo, sí puedo. Encárguense de esto. Muy bien. Encarte de dispararlo. Dispara, dispara, dispara. Esa es. Tú sigue con tu vida, mijo. Por favor. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lion! Es que ya, ya van. ¡Uh! Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya falta poco, ya falta poco. Esa es. Más, más, más guerrilleros. Más guerrilleros, no. Otro falconete. ¡Uh, no, 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 no! ¡Vale para allá! Va para allá Eso, avancen, avancen Se sigan avanzando papus, tu dispara a esa madafaka Esa es Falta una sola cosa Esa es No, rebranícense Y estudian ese molino No, estudian eso No, estudian eso No, ustedes No, necesito más Mejor a no sé qué miércoles Destacamento Destacamento Una carreta industrial Una carreta de fuerte Cuál, cuál, cuál El magnate, el ministro de guerra Magnate, magnate Ok, ahora que tengo eso Puedo actualizar Mosquetero, sí Parque de un mosquetero Élite, bien chévere Porque, porque sí Necesito también Oh, gracias Le da cinco No puedo Oh General Dos mosqueteros Un gaño real Una, oh, genial Gracias, gracias Podemos construir una fábrica Acá Muy bien Artillería Infantería Casa de infantería Rifles anti-infantería Ok, este A ver, piensa, piensa, piensa Piensa, piensa Oh, genial Genial Genial, se desbloqueó Todo esto Uff Ok Ok, estoy en serios aprietos Ahora Creo que solo hay que usarlos Si tenemos eso Hay que aprovecharlos Y usarlos Ha vuelto de la patrulla Un grupo de bravo de guerreros Úsalos Donde hagan más falta ¿Dónde? ¿Qué? Gracias Oh, guerreros Ataquen No, no, no Fuera, fuera, fuera Tú te vas a la mierda Tú te vas a la mierda No, no, no Vamos a ataque Murieron Ya fue Ya Murieron Ya está Uff Ok, ¿qué es esto? Dragón veterano Wow No puedo creerlo No puedo creerlo Es en serio Al hijo de la Los odio Los odio con todo mi corazón Así sin más Los odio a todos Ay, Dios mío Ah, van a venir Todos Ok Mejorar Fábrica Tácticas Muy bien Oh, genial Producción en serie Energía de vapor Ok, vamos a producir oro No, no, no Armas, armas, armas Produce armas Vamos Vamos Uuuuuu... Uuuh... Woh... Esa es... Woh... Ah, que buena. Ok, ustedes avancen Y destruyen al pueblo ruso ¡No! ¡Estos! ¡No! ¡Coño! ¡Mare! Ya, todo más acá ¡Esa es! ¡Destruye, destruye! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Destruye, destruye, destruye! ¡Esa es! ¡Destruye, vamos! ¡Esa es! ¡Uh, qué buena! ¿Es en serio? Bueno, murieron, no importa ¡Esa es! ¡Destruye! ¡Destruye, es un maldito y cochino centro urbano! ¡Destruye, chicos! ¡Esa es! ¡Aaah! ¡Esa es! ¡Destruye en todo! ¡Arrasen ya! ¡Oh, qué buena! ¡Ataque, no más! ¡Wow! 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 ¡Mucha destrucción! ¡No, no! ¡Eso no, eso no! ¡Esto! ¡Excelente! ¡Qué buena! ¡Sigan disparando, no más! ¡Sigan disparando! ¡Ya está! ¡Esa es! Ahora sí, avancen ¡Avancen hacia la perdición! ¡Vayan allá! ¡Encarguense de matarlo, no más! ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Mátalos! ¡Uh, qué buena! ¡No quería eso! ¡Yo quería... ¡Ya está! ¡Quería eso! Solo disparen, papus Ah, ese sí me murió ¡Lol! No puedo creer que haya muerto ya ¡Wow, wow, wow! ¡Cárgase esto también! ¡Cárgase eso también! ¡Esa es! ¡Wow! 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 ¡Wow, wow, wow! ¡Mátelos a todos! ¡Mátelo! ¡Uh, qué buena! ¡Ah! ¡Dios sí! ¡Mátelo! 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 ¡Oh, qué buena! ¡Ya está! ¡Oh, genial! ¡Murió otra vez! ¡Gracias, Kanienka, por morir más de cinco veces! Solo quiero que muera, nada más ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Ese era lo que quería, caracho! Y solo me costó una hora, nada más ¡Jeje! ¡Agua de la fuente! Ah, tu pueblo lucha bien Esto aún no ha terminado Bomón ha escapado con varios barriles de agua ¡Tenemos que detenerlo! El círculo ha bloqueado el paso del este No podéis seguir Ahora que tienen el agua Se reunirán en el Osario Es su fortaleza cerca de la Habana Entonces lo seguiremos hasta allí ¿Crees en la leyenda sobre el agua de la fuente? No sé qué creer Pero, ¿qué será del mundo si Bomón vive para siempre? El círculo se ha concentrado en el Osario Su bastión cubano Conseguirán a Meli y Kanienka Detener a Bomón O se alzará en el Círculo Zeus Con la victoria Bueno, players, acá lo vamos a dejar Creo que ya vamos a acabar Espero que les haya gustado No se ven a unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Y nos estaremos viendo hasta otro gameplay de Age of Empires 3 Nos vemos ¡Adiós!